Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de este día, vamos a hablar del milagro de Betesda. Hay una frase comúnmente utilizada en el mundo que dice así, el tiempo cura todas las heridas. Dímela, ¿has escuchado antes? En lo personal, he encontrado que esto no es tan verdadero. ¿Por qué digo esto? Porque regularmente podemos ver personas que todavía llevan heridas desde hace 30 o 40 años. La verdad es que el tiempo a menudo empeora las cosas. Las heridas que quedan sin ser atendidas se infectan y se extienden por todo el cuerpo y causan un daño aún más grande. El tiempo solo extiende el dolor si el problema no se resuelve de raíz. Es necesario tratar la enfermedad y usar la medicina correcta y apropiada que nos sane totalmente. Y si hablamos de heridas del alma, también es cierto esto, ya que una herida no tratada apropiadamente puede arrastrar consecuencias emocionales y traumas para el resto de tu vida. En la reflexión de este día, vamos a leer de otra sanidad efectuada por nuestro Señor Jesucristo. La historia de un hombre inválido que alcanzó la sanidad y la misericordia de Jesús de Nazaret. Este hombre se encontraba cerca de un estanque que era muy popular en esos días debido a un acontecimiento sobrenatural que ocurría. Cada cierto tiempo, el agua era removida y ocurrían sanidades instantáneas. ¿Puede visualizar un evento de tal magnitud? Para aquella persona afligida de una enfermedad, dolencia o padecimiento, era esperado con ansiedad para alcanzar un milagro de sanidad. Nos dice el Evangelio de Juan de la siguiente manera. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, según el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos del 2 al 9. Este día he usado específicamente la versión antigua de Reina Valera, porque en las versiones modernas se ha omitido un detalle muy importante de esta historia. Ha sido agregado solo como una nota al verso 3, por algunas diferencias entre los manuscritos. El ángel del Señor, dice la Escritura, que de tiempo en tiempo descendía a mover las aguas. No es específico si esto sucedía una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, o simplemente había que estar pendiente de cuándo aparecía para tratar de ser el primero en bajar al agua y ser sano de inmediato. Si era un ángel del Señor o no, el que agitaba las aguas es irrelevante. Lo relevante es que en este lugar acontecía un evento sobrenatural. Algo muy fuera de lo común para nuestra era, en tiempos del Antiguo Testamento, como en los tiempos de Jesucristo y hasta el tiempo de los apóstoles en el Nuevo Testamento, ver un milagro de esta naturaleza no era algo demasiado inusual. Estos milagros acontecieron hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Para nosotros hoy en día, que no estamos acostumbrados a ver eventos de esta naturaleza, es un poco difícil comprender e imaginar. El nombre de este estanque viene del idioma arameo, de la palabra compuesta Bet Esta, que significa casa de gracia, y se relaciona con la curación y la sanidad del cuerpo. Contaba con cinco portales cerca de la Puerta de las Ovejas. Bajo estos portales o columnas, habitualmente se aglomeraban los enfermos para buscar ser sanados. Actualmente la arqueología localizó el estanque de Betesda. Se encuentra en la ciudad de David, en Jerusalén, en el camino del Valle de Bet Zeta. Yo tengo unas fotos de ese lugar en mi visita a Israel y Jordania en el año 2011. Algo verdaderamente impresionante. Según autoridades de la antigüedad en Jerusalén, el mercado principal de las ovejas se localizaba al norte del área del templo. El profesor Conrad Schick, en 1888, desenterró el área total hasta el nivel romano, obteniendo como resultados y dejando al descubierto dos estanques de gran tamaño, con cinco pórticos y numerosos fragmentos de columnas y capiteles. Todo esto en estilo romano. Había escalones empinados en forma de espiral que conducían a la puerta abajo donde estaban los estanques. En una pared de uno de los pórticos había un fresco borroso de un ángel agitando el agua. Aquí estaba situada Betesda, según la tradición de la iglesia primitiva. Este descubrimiento confirmó el Evangelio de Juan concerniente a que un ángel descendía a remover las aguas de aquel estanque. Esto nos da seguridad de la veracidad de las Sagradas Escrituras. En la historia, este paralítico yacía en la cercanía del estanque, y como no tenía a nadie que le ayudara a entrar al agua, estaba desahuciado y sin ninguna posibilidad de alcanzar la sanidad. Nos dice el pasaje que tenía 30 años de estar enfermo. No sabemos si era un paralítico a causa de una enfermedad o era de nacimiento. Cuando el Señor Jesús se le acerca y le pregunta si quería ser sano, aquel hombre estaba tan concentrado en su enfermedad y su preocupación que no había quien le ayudara, que ni tan siquiera supo con quien estaba conversando. Podemos ver la disponibilidad del Señor Jesús de ofrecer su mano de sanidad a este hombre. Podemos casi imaginarnos que el Señor sintió compasión por este hombre inválido y le extendió su mano de misericordia. Recordemos que en este evento, el que estaba más listo y lograba meterse primero al estanque era el que conseguía la sanidad. Algunos de los enfermos tendrían más ventaja que otros. ¿Te imaginas a un paralítico? ¿Cómo podría lograr entrar primero si no fuera que alguien le ayudara? Hoy en día, tú y yo podríamos encontrarnos en la actitud de este paralítico. Encontrarnos postrados en el suelo, pensando en lo que nos agobia de esta vida, sin darnos cuenta que el Señor Jesús está a nuestro lado, ofreciéndonos un milagro de sanidad, ya sea del alma o del cuerpo. La ventaja que hoy tenemos es que no tenemos necesidad de esperar que se remueva un agua de un estanque y competir con otros para alcanzar la única sanidad de ese día. Tenemos al alcance de su misericordia solamente a la distancia de una plegaria. Quiero contarte una historia un tanto triste. En mayo de 1983, el Chicago Tribune publicó la historia de Dustin Gilmert, hijo de David Gilmert, de tan solo 15 meses de edad, quien contrajo síntomas similares a la gripe en abril de 1978. Los Gilmert llevaron a Dustin a su iglesia y el pastor oró por él. Su iglesia creía que la fe por sí sola cura cualquier enfermedad, y que ir a otro lugar en busca de ayuda, como la de un médico, muestra su falta de fe en Dios. Durante las siguientes semanas oraron fielmente, mientras la temperatura del niño seguía subiendo. Oraron cuando notaron que ya no respondía a los sonidos. Y oraron más fuerte cuando finalmente quedó ciego. En la mañana del 15 de mayo de 1978, los Gilmert entraron en la habitación de su hijo y lo encontraron muerto. Nuevamente oraron porque su iglesia también creía que el poder de la oración puede resucitar a los muertos. Pero Dustin Gilmert no resucitó. Una autopsia reveló que el bebé había muerto de una forma de meningitis, que fácilmente podía haber sido tratada con antibióticos adecuados. Algunos podrían juzgar que los padres no tuvieron la suficiente fe y pensar que si tan solo hubieran creído de verdad, su hijo estaría vivo. Otros podrían llamar a su fe una locura, que deberían haber llevado al niño inmediatamente al médico. Pero estos padres amaban a su pequeño hijo. Querían obedecer a Dios, creerle a Dios, y sin embargo no hubo curación milagrosa. ¿Dios todavía sana hoy? Hoy quiero tocar un poco sobre este delicado tema. Dame tu atención a lo que vamos a conversar. Hoy en día hay personas que claman y promueven campañas de sanidad. Muchas de ellas son farsas planeadas con el propósito de ganar popularidad, fama y dinero. Yo personalmente he sido testigo de enfermos reales que se acercan con lágrimas en sus ojos, están a un lado de la tarima sollozando y esperando una sanidad como las que estos les prometen. Luego, al no suceder, estos falsos le echan la culpa a la falta de fe del enfermo, o a su falta de creer lo suficiente. Estas personas terminan pensando que quizá no son dignas del perdón y de la sanidad de Dios. Sus vidas terminan más destrozadas que antes. Contigo quiero hablar este día, y aclarar un poco el mal proceder de estos falsos vendedores de milagros, y lo que la Escritura nos dice en realidad con respecto a las sanidades y a los milagros. No por ser buenos o ser servidores de Dios somos librados de la enfermedad o de la misma muerte. Hablemos brevemente de tres personajes que nos harán entender un poco más sobre este tema. El profeta Eliseo, ¿lo conoces? ¿Se enfermó? El mismo Eliseo que resucitó a un niño de la muerte, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos del 18 al 37. El mismo profeta que limpió la lepra de Naamán, en segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 19. Ese mismo Eliseo que vio a su mentor Elías subir al cielo en un carro de fuego. Él finalmente enfermó y murió. El apóstol Pablo, que siendo uno de los grandes del Nuevo Testamento, y que efectuó maravillas, según Segunda Carta a los Corintios, capítulo 19, versículo 11, padecía de una enfermedad que lo abatía, y no recibió sanidad. Dice la Escritura, Segunda Carta a los Corintios, capítulo 12, versos 8 y 9. Y finalmente, el leproso, de acuerdo a Marcos, capítulo 1, versos del 40 al 48. Jesús siente compasión de este hombre enfermo, y extiende su mano, y hace lo que nadie más en su sano juicio pensaría hacer. Toca al leproso enfermo. Su toque de compasión cura su enfermedad. Las palabras del leproso fueron, Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le responde, Quiero, sé limpio. Con estos tres ejemplos, muy diferentes, los primeros dos del tercero, lo que quiero decirte es, que está en su sola potestad, cuando un milagro es efectuado. Ser seguidores de Jesús no nos libra de los efectos de una enfermedad, o incluso de la misma muerte. El Señor sabe cuándo un milagro es necesario para aumentar la fe de muchos, o manifestarse con su poder, o cuándo es necesario que permanezca para aumentar y fortalecer nuestra propia fe personal. Lo que debemos hacer es presentar nuestra necesidad a Cristo, y esperar con confianza, porque Él sabe lo que es mejor para nuestra vida, y cuándo la puede Él efectuar o no. Que no sea un milagro, en realidad, el foco de nuestra esperanza, porque este cuerpo será comido de gusanos un día, pero nuestro espíritu, si le amamos al Señor, vivirá para siempre. Mi amigo y hermano, debemos recordar que esta vida es breve y pasajera. El enfermar o morir es parte de la vida, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio, nos dice la carta a los hebreos. La vida postrera será algo que nuestra mente mortal no puede imaginar. Seamos agradecidos cuando somos testigos de un milagro. Alegrémonos y demos gracias a Dios por aquel que lo recibe. Nuestro bendito Señor, este día queremos tener gratitud contigo, porque sigues siendo el Dios de toda misericordia y bondad por los siglos. Aumenta nuestra fe que podamos entender que esta vida es breve y lo que tienes preparado para nosotros no tiene comparación alguna. Que esta vida es sólo el camino escabroso para alcanzar tu promesa. En Cristo tu Hijo te lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén.